¿Qué es Faro? ¿Y por qué, si se llama Faro, no luce como uno? ¿Dónde está la luz gigante que ayuda a otros a encontrarse? Bueno, es que nosotros iluminamos de otra forma. Ayudamos a que otros se encuentren de formas distintas. Faro, fábrica de artes y oficios, es un lugar cultural y de educación alternativa. Por ahora, estamos ubicados en Cancún y desde aquí, hacemos lo posible por impactar cada casa, humano y corazón que podamos. Ven a visitarnos, capaz te iluminamos de una manera inesperada y positiva.